A ver María, cuéntanos cómo va tu gala. Mi gala va muy bien, gracias a Dios, estamos esperando una semanita más y viene Balongoria a este mismo recinto para traer un poquito de Hollywood a Marbella. Cuéntale a la gente dónde puede averiguar para comprar el ticket, da tu website. Podéis llamar aquí al Don Pepe, al Meliap y aquí os da toda la información de dónde podéis comprar vuestro ticket. Y también teléfono, ¿tienes un teléfono donde llamar? Tenemos el mío 659-451-277, somos la gente autorizada para vender los tickets para GIF Gala. Recordar, el Wackathon es el día 18. El día 18 es el Dynamic Wackathon y el día 19 es de Global GIF Gala. Podéis ir a la página web, es www.globalgiftgala.com También podéis aportar en el Wackathon solamente 25 euros por persona para caminar. Y cada paso cuenta. Venga, no trabajo más, Elena.